¿Desde qué hora están acá? Desde como a las seis y media de la mañana. Las calles principales del centro de San Martín, en San Salvador, estuvieron abarrotadas la mañana de este sábado 4 de abril por la afluencia de personas que buscaban cobrar el subsidio de 300 dólares brindado por el gobierno. Ah, estas filas hoy sí, de temprano, de como a las tres de la mañana están aquí ya. Ese día había un movimiento. De que solo fue un día que inició y ahora, de ahí, todos estos días está normal. Según habitantes de la zona, a tempranas horas de la mañana, la aglomeración de personas en espera de recibir el subsidio en un banco cercano era insostenible. Sin embargo, autoridades policiales de la zona dijeron que lograron controlar rápidamente la gran cantidad de personas. A pesar de mantener la larga fila de personas en aparente orden, la circulación de vehículos se vio afectada, ya que algunas calles permanecieron cerradas. Este fue un informe para laprensagráfica.com.